Explicable falta de gestión y ejecución de proyectos para el sector eléctrico han detonado en una crisis aún más grave que la del 2023. Pese a la urgencia que se advirtió al inicio de la gestión del gobierno de Novoa, se evidencia que desde el Ministerio de Energía y Minas no hubo prioridades para mantenimiento de generadores y obras que eviten los apagones. Que se pudo prevenir los apagones es prácticamente un hecho y esto sobre la base de advertencias que las autoridades tenían al inicio del gobierno de Daniel Novoa. Que no todo dependía de la lluvia sino de la ejecución de planes de contingencia que han quedado parados, reconoce el consultor en temas energéticos José Pilegui. El actual gobierno hereda todo esto y se esperaba que tenga una capacidad de reacción inmediata puesto que la situación y la urgencia la meritaba. De ahí que el origen de la crisis eléctrica del país bien se puede resumir en algunas de las negligencias de autoridades del sector. Por ejemplo, la deficiente gestión de los embalses, la falta de mantenimiento de las plantas de generación, no instalaron motores de generación en Quevedo, se dio la baja en el proceso de generación emergente, no se gestionó el suministro de gas para termogás Machala. Revisamos el portal de compras públicas para verificar la suspensión de proyectos que se requerían en el sector y algunos se han declarado desiertos. Por ejemplo, obras de control de la erosión del río Coca por 17 millones de dólares, el desalojo de sedimentos en el río Coca, materiales para la central de Minas San Francisco o el mantenimiento de la central termogás Machala, el mantenimiento de la unidad hidroagoyán o el transporte para el personal de CELEC. Es únicamente un tema de gestión y esto, atado a la baja ejecución presupuestaria del sector, ha llevado al presidente de la república a pensar en un supuesto boicot o sabotaje. Ha habido sabotaje. Información que se ata a la vinculación de exfuncionarios que se reactivaron en esta administración. El caso de Giovanni Pardo, subsecretario de generación y transmisión del ministerio. Fue gerente de Transeléctric entre el 2013 y 2017. Mantiene glosas pendientes. Lidera contrataciones en el sector con la ministra, ahora saliente. Paul Urgiles es el gerente general subrogante de CELEC. Fue gerente de Hidroazogues en 2009. Gerente subrogante en CELEC y registra algunas denuncias. Marco Valencia, por ejemplo, es el asesor de la gerencia de CELEC. Fue subsecretario de generación y ex viceministro de electricidad. Pilegui cree que hay que tener una lectura clara del supuesto sabotaje que advierte Novoa dentro del sector eléctrico. Pero ciertamente eso no es inexplicable que tanto proceso público se caiga en seguidilla. Y ratifica la situación de abandono en los mandos que realmente tomen la decisión. A esto se suma que las operaciones en la presa Mazar están ya al límite y con riesgo aún mayor. La cota mínima es de 2.118 y está operando al día de hoy con 2.107 metros. La decisión de exigir así a un sistema que no da más podría ser aún peor. Nuevamente un problema de decisiones de las autoridades que al parecer van de salida.